Como cualquier ciudadano, tengo opinión formada. Me gustó mucho lo que contestó otro intendente cuando decía, lamentablemente, estas opiniones formadas que tenemos nosotros no votan, pero sí lo hago como ciudadano. Yo estoy a favor de las dos vidas. Gracias a Dios disfruto de una familia maravillosa, de tener un nieto, y eso me hace todos los días querer más a la vida. Por eso tengo una opinión formada, pero también respeto las opiniones de los demás. Cada uno tiene una opinión, en este caso doy la mía y pido también que se me respete. Sí, estoy a favor de las vidas. Muchos o la mayoría de los intendentes o de funcionarios, en realidad toda la sociedad dice, habría que hacer más hincapié en el tema de educación sexual, pero a corta edad, a edad temprana. Sin lugar a duda, yo lo dije públicamente en un matutino, en un diario, y decía que esta fue una enseñanza de mi madre, donde nos explicó que antes era mucho más un tabú, la educación sexual, y nos explicaba a mi hermano y a mí qué era y de qué manera y cómo debíamos actuar en la vida. Y yo creo que se lo trasladé a mi hija, y de ahí seguramente ella lo va a hacer mucho mejor. Pero creo que nosotros como Estado, y en esto ya no me puedo apartar de ser intendente municipal, como Estado deberíamos profundizar mucho más la educación sexual en los niños, para que lleguemos a un momento de evitar este tipo de inconvenientes que sinceramente son muy dolorosos para cualquiera, ya sea a favor o en contra, son tan tremendos y tan dolorosos que es inimaginable eso. Entonces me parece que con educación podríamos salir adelante. Estaría bueno que cada uno respete la opinión del otro, ¿no? Sin ningún tipo de agresión, simplemente respetarla y quedarse con la opinión de cada uno. Por supuesto, esto es lo que pido para mi opinión, que la doy, y la doy públicamente, pido lo mismo y hago lo mismo. Yo respeto totalmente la opinión de quien piensa distinto, porque de eso se trata la sociedad y la democracia. Bueno, creo que la ley que se está planteando desconoce parte de la legislación aplicable a nuestro país y las convenciones internacionales con jerarquía constitucional. Nosotros, como ordenamiento jurídico, estimamos y comprendemos que la vida se concibe desde la concepción en el seno materno. Y esta ley de despenalización del aborto tiraría por tierra la concepción de la vida que tiene la Argentina, ¿no? Con lo cual sería totalmente inconstitucional, más allá de la opinión personal, que puede ser atendible sobre si abortar es un derecho o sobre si la vida en sí es un derecho más importante que el derecho que tiene la mujer a decidir abortar. Creo que esta cuestión de la inconstitucionalidad propiamente de la ley ya deja sin lugar a dudas cualquier tipo de debate sobre la materia. Porque si nosotros, vuelvo al tema, si nosotros como Estado, como ordenamiento jurídico, consideramos que la vida es de la concepción en el seno materno, no podemos dejarla vulnerable ni hacer perder el derecho que tiene este ser. En lo personal, ¿respeta las diferentes opiniones? Creo que todas las opiniones tienen bases sólidas, fundamentos. Ahora, yo particularmente estoy a favor del derecho a la vida. Esa es mi postura y creo que la persona por nacer tiene el derecho a que nosotros lo protejamos porque nadie más lo puede proteger. Más allá de este derecho aún es más grande que el de la persona a su propio cuerpo o a determinar qué hacer con su cuerpo. Ahora, esto no quiere decir que las opiniones sean valederas, puedan tener fundamentos, puedan ser entendibles, escuchables, pero lo cierto es que el derecho a la vida es el derecho más importante que existe en cualquier sistema de derecho. Y la verdad que es un tema muy delicado, es un tema que roza muchos aspectos, lo social, lo político, el tema de salud que es tan importante en este caso para la mujer. Aquí, bueno, no es el ámbito propiamente que se trate porque se está debatiendo a nivel nacional, pero por supuesto que nos afecta a todos los argentinos porque es una ley que de aprobarse rige para todos. A título personal, bueno, nosotros, nuestras leyes y los tratados internacionales a los cuales hemos adherido desde hace unos años, siempre protegen la vida desde la concepción, en el seno materno. No hay una diferenciación de semanas de gestación ni nada. Entonces, bueno, desde el punto de vista jurídico, o sea, yo como abogada tengo, bueno, defiendo la vida desde la concepción. Siempre con algunas excepciones que ya están planteadas en el Código Penal y que han sido muy discutidas a nivel social y han generado un impacto muy fuerte a veces cuando han habido temas de violación a chicos con discapacidad. Bueno, en esos casos son siempre excepciones a tener en cuenta. Lo que yo creo que es importante en esto es conocer las distintas opiniones, cómo se está dando el debate, con esa amplitud que se ha dado, porque cuando vos escuchás de un lado y del otro los que están a favor y en contra, es importantísimo la información que recabás y eso también te permite a veces, bueno, que la sociedad conozca las estadísticas, conozca los casos de mortalidad, bueno, y permite también el blanqueo de algunas situaciones que, bueno, que tampoco como sociedad podemos ocultar, que pasan y, por supuesto, ponen en riesgo la vida de las mujeres. En lo personal y ya para finalizar, ¿respeta la opinión del otro? Por más que, obviamente, si es diferente a la suya. Sí, por supuesto. Yo creo, mira, yo he escuchado hace poco a la doctora Kemmel Májer, que es una jurista muy importante aquí, fue miembro de la Corte, con una opinión a favor de la despenalización del aborto y la verdad que si vos escuchás su opinión, totalmente fundada y la verdad que me pareció muy buena. Y la del otro miembro de la Corte, Pérez Gualde, que estaba a favor, en contra de despenalizar, también muy importante. Creo que en esto tenemos que basarnos en el respeto y, sobre todo, consensuar y, bueno, que la mayoría de nuestros representantes sean los que definan cuál es lo mejor para la sociedad y siempre sin agresiones y basándose en el respeto. Ante ciertas realidades uno tiene que tomar una postura. Obviamente que la postura de la Iglesia es clara y unánime en todos lados y no solo de la Iglesia. Cuando compartimos con reuniones de otros cleros u otras confesiones, están en esta misma línea de poder pensar qué otros caminos tenemos para salir al encuentro y qué hay que buscar soluciones para las personas que se encuentran en esta realidad frente al aborto. Yo me encuentro con distintas realidades. Como cura me toca acompañar, por ejemplo, el retiro Viñedo de Raquel, donde acompañamos con retiros a las personas que han realizado un aborto, varones o mujeres, y uno ahí se encuentra con el dolor y con la marca de herida que ha quedado. Entonces hay que acompañar también en lo previo, durante, posterior. Hay proyectos de leyes interesantes, de leyes de adopción, por ejemplo, en panza, para poder hacer una adopción plena para aquellos que no quieren llevar adelante su embarazo. Creo que caminos hay muchos. El tema es que hay otros intereses también económicos e ideológicos detrás de esto que llevan a enfrentamientos. A nosotros mismos, en nuestras comunidades, nos toca por ahí sentarnos a la mesa con los jóvenes, con adultos, y poder ir aclarando situaciones siempre en la defensa de toda vida, no solamente en la vida por nacer, sino como decíamos recién, por el niño, por el joven, por el adulto, por el anciano. Trabajar por el bienestar de toda persona, aunque no vamos a poder llegar a todos. En Mendoza se ha formado el equipo de la Pastoral de la Vida, un equipo interdisciplinario, con profesionales del derecho, de la medicina, psicología, donde se va abordando esta realidad desde distintos aspectos. Concretamente, yo también a la hora de encontrarme con los jóvenes, particularmente, que quizás es donde se ve, en los jóvenes es donde uno encuentra mayores fisuras, en algunos aspectos. Lo que he hecho yo es sentarme con ellos, me llama la atención, por ahí me siento con 150 jóvenes de confirmación, pregunto quién ha leído la ley, 5, 6, y bueno, lo que he hecho es leer la ley y analizarla. Los medios de comunicación tienen una influencia muy importante en este tema. Seguro, sí, sí, y con ciertas tendencias, ¿no? Porque, especialmente en los medios nacionales, uno veía por ahí la diferencia a la hora de mostrar manifestaciones, ¿no? Manifestaciones que quedan ocultas. El domingo pasado, en la Basílica de Luján, hubo una manifestación de más de 200.000 personas en la Misa por la Vida, con más de 50 obispos, prácticamente pasó desapercibida. Estas cosas que se van ocultando de alguna manera. Y el desconocimiento real con los jóvenes, cuando leemos la ley, y vemos los aspectos de la ley, se escandalizan ellos mismos, les llama la atención. Porque aquellos que por ahí dicen estar con ciertas dudas, cuando leíamos la ley y pensábamos lo que tiene que ver con el derecho de una persona por nacer, ellos mismos se daban cuenta de esta realidad. Pero bueno, por ahí hay que dedicarle tiempo y poder dialogar también con ellos, mostrando la realidad sin fanatismos. No nos hace bien el fanatismo en ninguno de los dos extremos.